Al momento de voltear y ver el cielo, no solo estás mirando hacia arriba, estás mirando hacia el abismo que representa el espacio, y lo único que te sostiene en la Tierra es la gravedad. Un agujero blanco se trata de una región finita del espacio-tiempo. De forma contraria a los agujeros negros, es visible como un cuerpo celeste. Su densidad es tal que deforma el espacio. A diferencia del agujero negro, escupe o deja escapar materia y energía, en lugar de absorberla. Por lo tanto, ningún objeto puede permanecer en el interior de un agujero blanco durante un tiempo infinito. Un agujero blanco posee las mismas características que un agujero negro, pero de forma invertida. Es como un agujero negro al revés, porque el agujero negro por su enorme fuerza gravitatoria absorbe su interior a la materia. Por otro lado, el agujero blanco la arroja. Todo lo que se traga a un agujero negro acaba en un lugar llamado singularidad. Un punto en el espacio-tiempo. En ese lugar, el tiempo ni el espacio es como lo conocemos. Una versión opuesta de esto, implicaría que la materia aparecería espontáneamente a mayor velocidad desde una singularidad. También se podría decir que serían ante agujeros negros. De forma redundante, se le llama un agujero blanco debido a su contrario. Cabe destacar que estos agujeros son solo una teoría, producto de la teoría de la gravedad de Einstein. Los agujeros blancos no son totalmente contrarios a los hoyos negros, ya que comparten con estos algunas propiedades como la masa, la carga y el momento angular. Solo que las ecuaciones que gobiernan sus funcionamientos son idénticas pero planteadas al revés. Estos fantásticos monstruos cósmicos dan pie a una nueva teoría del surgimiento del universo. Algunos científicos se preguntan si el universo pudo haber surgido en agujero blanco, porque el Big Bang es lo mismo. Un pequeño punto que se expande y expulsa materia. Te suena conocido, ¿no? Son las mismas características de un agujero blanco. Así que no estarías en un error al decir que uno de estos agujeros sea el origen de nuestro universo. Pero espera, todavía no se lo ha demostrado la anterior teoría. Sin embargo, algunos científicos demostraron que algunos tipos de agujeros blancos, aunque posibles en teoría, son muy inestables. No durarían mucho tiempo y terminarían haciendo explosión, creando agujeros negros. Se ha rastreado el universo visible desde sus orígenes y lamentablemente no hay huellas de colosales blancos. Pero sí una multitud de agujeros negros. Tal vez este sería un punto negativo para esta teoría. Se asocia al ojo blanco como un monstruo cósmico, pero situado en otro universo. Conectado al nuestro a través de un ombligo cósmico que une a estos dos agujeros. Uno negro y el otro agujero blanco. Este cordón o unión es conocido como el puente de Einstein-Rosset o agujero de gusano. Lo más incomprensible del universo es que sea comprensible. Los agujeros blancos nos ayudan a imaginar. Pero por este momento, no son algo confirmado. Son objetos producto de teorías. Pero sería mediocre dejar las investigaciones solo porque no son algo confirmado. Ya que los agujeros negros también lo fueron en su tiempo. Pero actualmente los huellos negros no son ninguna ciencia ficción. Son una realidad que fue comprobada. Quién sabe, a lo mejor y suceda lo mismo con los agujeros blancos.